la pérdida de hasta un millón de empleos formales y cuatro millones de puestos en el sector informado. Calles vacías, mercados cerrados y ciudades encapsuladas. Todas estas medidas aplicadas por diferentes gobiernos con el fin de frenar el avance de la pandemia podrían convertirse paradójicamente en la chispa que siente una crisis de empleo a escala global. Podemos revisar los efectos directos del confinamiento en algunos países. En Estados Unidos en cuatro semanas de cuarentena entre el 14 de marzo y el 14 de abril el Departamento del Trabajo reportó 22 millones de desempleados. En la primera semana se registraron 3.3 millones de desempleados, en la segunda 6.87 millones, en la tercera semana 6.6 millones y en la cuarta semana 5.2 millones. Más cerca en esta parte del continente, en Brasil, la tasa de desempleo aumentó hasta el 12.2%, lo que significa que más de un millón de personas se quedaron sin empleo, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En Chile, uno de los países considerados más estables de la región, el desempleo llegó al 8.2% en el primer trimestre, un incremento de un punto en comparación del promedio de 7.2% de los primeros tres meses del 2019, de acuerdo a datos del Instituto de Estadística de este país. En Bolivia, la tasa de desempleo promedió apenas por encima del 4%. De esta manera, en 2016 fue de 4.4%, 2017 de 4.5% y en 2018 de 4.2%, mientras que en el 2019 fue de 4.8% según datos del INE. ¿En qué porcentaje crecerá el desempleo en Bolivia? Para el Banco Interamericano de Desarrollo, los efectos de la crisis mundial amenazan a un millón de empleos formales y 4.200.000 puestos del sector informal. Todo esto debido al impacto en el comercio, hotelería, gastronomía, transporte y manufactura, entre otros sectores. Porque las empresas, las empresas privadas, en este momento, al reducir su nivel de producción, van a tener que, si es que no logran alcanzar, no logran alcanzar nuevamente, ponerse a converger a los niveles que estaban antes, van a tener que realizar un ajuste muy fuerte a los niveles de empleo. Es decir, van a tener que reducir los empleos, porque si no tienen la capacidad para producir dinero, no van a tener la capacidad para pagar salarios. Y si no tienen la capacidad tampoco para pagar salarios menos, podríamos esperar que tengan la capacidad para contratar nuevas personas. Frente a este panorama negativo para los trabajadores, el gobierno de Yanine Áñez anunció la implementación del Plan Trabajo destinado a crear empleos que beneficien de manera directa e indirecta a 600.000 personas. Para eso se anunció incrementar la inversión pública a partir de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!